no vaya creo que hay mi gente espero que todo el mundo esté bien verdad bienvenido otra vez verdad con campesinos bro pero tenéis te damos un segundito que estoy tratando algo nuevo aquí y para verme estoy tratando de show the camera para que se vea bien porque no me gusta esa parte de atrás, no me gusta un segundito Dios mío no esto no me deja ahora ahora mi gente no me deja ok now ahora sí sorry gente sorry eso se ve ahí no se ve ahí ay Dios mío jesús voy a probar algo nuevo y no te sale ah que me está saliendo tarde bienvenido bienvenido otro live con campesinos aqui en el barrio West Sunbul Park de la ciudad de Chicago windy city baby hope everybody is doing good hoy vamos a hacer un French Toast i was trying to do something i got the laptop right behind my phone right and so i can see myself but what's what's the issue here it's you know it's 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 uh it's not like live black you know what i'm saying it's like se esta tardando unos segunditos for me to see myself so anyways i'm just gonna keep going hopefully you guys i don't get interrupted at some point so let's start this mi gente vera lo que tenemos en tuje i'm gonna use uh cranberry walnut bread that's what i'm using today i already sliced up a few slices on there it has cranberry and walnuts in it bien rico bien rico when you make a french toast with this let's put some powdered sugar over it oh my god syrup quequísimo uh you're gonna need two ounces of sugar quarter uh uh quarter cup cuarta taza de azúcar azúcar 10x confectioner sugar that's for for the end tres huevos three eggs one cup of milk uh whipped butter i whipped some butter up and i and i uh cojilo raisins y lo pase por por um to the food processor and after i whipped up the butter i just threw a little bit of raisins in there and i folded it into the butter okay and that's again that's for the end like the powdered sugar and i also have here tambien some fresh cranberries and some cranberry sauce and the way i mean is that a una taza de agua una taza de azúcar bring it to a boil verdad once you bring it to a boil and you put it like the 12 ounce of cranberry fresh and you put it and it will explode until you open it up and open the cranberry and it's it you put it on one side and let it freeze and look and this is what you're gonna have something like that and that's for like a topping for the french toast okay what else you gonna need nutmeg canela cinnamon almond extract extracto de almendra extracto de vainilla vanilla extract y a little bit of salt okay so what of course a whisk and a bowl okay ya está entonces una taza de leche the reason why I throw more milk on this mixture is because yo no quiero que salga like that taste of the huevo because I know a lot of people they like to throw like more egg than anything and they throw like a splash of milk that's okay you can do that but if you want to take away that egg taste a little bit and still get that right when you toast it on the on the pan you can throw a little bit of more milk it's fine that's how I like it I'll throw a little bit of that nutmeg como esto fuerte dos pizca you see I did . dział1.5 pizca cesrenat add man do cinnamon the same thing are the same thingial it does not want to be with the a canela como dos pc sal una pizca de sal una pizca ya a humain vainilla media cucharadita de vainilla aunque se fue se pasó un poco más pero también eso que y la salud a mi gente de ya dejó un parque espero que estén bien salud a mi esposa espero que está pasando un día bonito mi amor ok una cucharadita de almendra oh you guys see me I don't know what happened there it got interrupted somehow ok ahora lo veo I see it now sorry bata mi gente I ain't got nothing to do with that I've been having problems with my internet all morning so I think it's just the internet probably maybe they're doing some maintenance work anyway ya está la mezcla ok mantequilla por supuesto mantequilla mantequilla no quiero subir esto tanto because I don't want it to burn oh man the smaller butter I love the smaller butter me encanta olorcito ok voy a subir un poco más ok ya está eso now submerge mojalo bien just wet it real good mi gente sin miedo man man esto va a salir bien rico el olor del mixer man it's like really good then the smell of the bread I love this bread mmm smells good ok ya está ese ok verdad mi gente si se la quieren comer con 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 fruta fresca verdad fresh fruit over the top that's fine you know once you make the french toast troveri whatever guineo bananas whatever whatever you guys would like prefer voy a poner esto para acá voy a poner esto para acá voy a poner esto aquí para el lado and so far I'm seeing myself pero verdad hey it's a little like like the time it's like it's behind a little bit a few seconds I think pero nada verdad mi bro y mi bro es todo ok ahí so I hope everybody's you know it's cause I wanted to do this because I'm here by myself and I don't have another person to tell me uh how everything looks verdad verdad me cansé de ver de Chicago backwards y esto backwards verdad lo vi ahí en el video y yo dije nada eso lo tengo que hacer so pensé verdad ponerle el laptop detrás de la cámara para lo que yo estoy mirando la cámara estoy mirando el laptop but I didn't know this was going to be like se iba tardar así un poquito the time on it a few seconds but I mean that's fine nada vamos a chequear esto oh my god it smells so good look at this ya mismo mi gente ya mismo ok ese está pedi ok ese está pedi and you want to flip it when it's like this see it's real toasty a little bit and it's still kind of spongy that's why I throw a little bit of more milk ok cause you don't wanna I'm telling you you don't want an eggy it takes away a little bit of the flavor I mean it's egg verdad but can you taste it a me no me gusta a me no me gusta hay algunos sitios que lo hacen así no me gusta mucho ese sabor a huevo yo no ok oh my god mira que chévere mira que lindo mi gente mira si se ve ahí let me see ok I'm gonna wait for the for the the time there you go ahí está mira que jico bro ok ok get that I'm on my plate como siempre dejen ese diablo por allá mi gente si la música esta muy alta let me know y as usual when I have rice over the music ok I ain't trying to make money off of it or nothing I just verdad me gusta escuchar música verdad porque yo soy cocora alex salsa cuando estoy cocinando verdad y saludos al gran combo de puerto jico bro little bit more oh my god it smells so good esto huele tan tan rico mi gente y buen provecho lo que están almorzando saludo a mi gente de puerto rico saludo a mi gente latina verdad sudamerica centroamerica mexico mi gente de españa saludo wow and then my people from here I mostly watching from New York vaya I'm a yankee fan I'm from Chicago but I'm a yankee fan so we we got something in common you know you know dos de mi de verdad that are yankee fans pero and people from uh la gente de PA from Pennsylvania from Redding I know people from Redding I know people from Philly I got family in both those places saludo Vanessa Raul Kevin Gilbert ya tu saludo ya tu saludo y'all know who you are saludo from Wendy city baby you already know how we do alright yo creo que eso ya esta so what I'm gonna do is la voy a poner aqui en el cutting board pa picarla vamos a echar esto aqui pa al lado vamos a apagar esto eso ya esta mira spongy oh my god chevere ok así se ve algo así se ve algo la gente just cut it straight down the middle and you can play that how you want this is just me verdad mantequilla mantequilla lo que tu quieres que se desita rápido ve mira cause it's whipped so it should melt right away ok ya tenemos eso we'll throw a little bit of cranberry we'll throw a little bit of cranberry right here on the side verdad los lagitos oh my god this is so good ok ahora uh the powdered sugar esto es azúcar 10x mi gente ok 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 so ok throw it over the top no mira esta nevando bro i should've be talking porque por ahí viene una tormenta hoy por la tarde de nieve y de todas ya tu sabes cause up here it gets cold and especially when it snows it gets really bad pues nada mi gente mira aquí esta look at mira mira you got raisins on the butter right here right look at oh my god look how that's melting it just melts right away ya un poquito por ahí verdad y como siempre mi gente hay que meterle ñaqui a esto a ver si esta bueno vamos a meterle ñaqui a esto a ver a ver you can tell it's done a ver y un poquito de cranberry por encima a ver mmm bueno 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 Dios mio bro me bro es esto esta bueno lo voy a dejar con esto mi gente lo voy a dejar con esto mi gente y como si y como si puedes hacer con esto mi gente si te lo vio no lo voy a dejar con esto mi gente si te lo vio lo vio lo vio lo vio que tengan un bonito día bendiciones mi gente mi bro y mi bro es vay a bro Repa